Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a inaugurar esta primera jornada aquí en nuestro conservatorio que hemos denominado Future Music porque, como la palabra ya indica, pues vamos a hablar de la orientación profesional y académica también para nuestros alumnos en torno a la música y al mundo de la música. Nosotros como centro sí que tenemos en nuestra página web del Conservatorio Profesional de Música de Elche, para quien nos esté viendo también a través del vídeo, un apartado que se llama Orientación Profesional. Ahí hemos colgado un folleto más breve con muchos enlaces a charlas y artículos de mucho interés en torno a la orientación. Y luego también tenemos una guía, guía de orientación profesional académica, que es también tanto para los que empiezan de cero, los alumnos que vienen a Elemental y no saben de qué va esto, como para los que quieren seguir estudiando a través de las enseñanzas profesionales. O sea, da igual que estén en primero de profesional, en tercero, en sexto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que desde el AMPA se nos ha pedido, digamos, ha surgido esa necesidad de hacer, pues como una especie que se ha hecho otros años de charla, de ponencia, para explicar en directo, pues todos estos temas a los alumnos, ¿no? Que puedan surgir también preguntas y tal. Entonces, pues bueno, no nos cuesta nada completarlo e iniciar esta serie de jornadas. Entonces, es verdad que hay un interés y una necesidad de la orientación académica y es verdad que pocas veces se sabe cubrir o se ve esa necesidad, especialmente en el mundo de los conservatorios, que es en el que nos movemos nosotros, ¿no? Ojalá que hubiera una figura de un orientador en todos los centros y ojalá que hubiera también un departamento, ¿no?, de orientación ya especializado, ¿no?, porque yo represento en este caso, soy la coordinadora de orientación profesional, pero el tema es tan amplio que le desborda a uno, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que hemos empezado y vamos a trabajar hoy varios ámbitos dentro del mundo de la música. Y yo quiero empezar hablando de descubrir la votación, ¿no?, porque es por donde empieza uno, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos alumnos que con 16, 17, 18 años no saben bien a qué se van a dedicar o qué quieren hacer, si seguir para adelante con el tema de la música, si no... Entonces, yo quiero dar una pequeña orientación que pueda ayudar, ¿no? Porque a veces es fácil y a veces se tiene 15, 16 años o incluso 8 y se sabe ya qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Se siente ya esa llamada, pero otras veces no y todo está dentro de lo normal. Yo os remito a la guía también, a la guía de orientación académica que tenemos colgada en la web, que hay en el punto 16, 1 y en el 16, 3, hay un texto donde tenéis muchas ideas y preguntas para haceros, ¿no?, a la hora de preguntarse uno, pues eso, cuál es la vocación, saber qué pros, qué contras tiene cada una de las opciones que hay, pero me refiero a discernir si me voy a dedicar a la música o me voy a dedicar a la medicina o a derecho o yo qué sé, ¿no? Entonces, primero es discernir cuál es mi ámbito en la vida. Y uno, pues, se debe hacer preguntas fundamentales e importantes, que es cómo creo yo que voy a ser más feliz, ¿no? Cómo creo que... qué es lo que se me va a dar mejor, porque también está todo relacionado, qué sentido le voy a dar a mi vida y a mi trabajo, ¿no? Lo voy a enfocar como simplemente necesito dinero y, bueno, pues para ganar un dinero, para hacer mis otras cosas que me hacen feliz, lo voy a enfocar como un servicio también a la sociedad y a los demás, como un poner en práctica mis dones y mis capacidades, como una realización personal, ¿vale? Y para todo esto hace falta algo muy escaso hoy día, que es tiempo, o sea, parar, parar de nuestras actividades, parar, cerrar, apagar el móvil, buscar momentos de silencio, de soledad, de incluso mejor estando en la naturaleza, ¿no? De pasear, es decir, hacerte esas preguntas, ¿no? Y ver por dónde voy tirando, ¿no? Y luego también coger papel y lápiz y ponerse por escrito y escribir, ¿no? Escribir qué pros tiene cada cosa, qué contras, etcétera, ¿no? Entonces, después, si uno decide que quiere dedicarse a la música, que cree que es lo que más le va a hacer feliz, que tiene ciertas capacidades y que le ve potencial para su vida, la segunda cuestión es descubrir la vocación dentro de la vocación, ¿no? Tengo vocación de músico, pero dentro de eso es que hay tantas cosas que puede hacer, ¿vale? Yo lo que quiero transmitir es que dentro del mundo de la música lo podemos ver como un árbol, ¿no? Y en ese árbol, el trunco, es verdad que es el aprendizaje de la música a través de un instrumento, ¿no? El instrumento que hemos escogido cada uno, normalmente uno, a veces dos, pero el lenguaje musical y el instrumento es la base, es el tronco y a partir de ahí descubro el mundo de la música. Pero, ¿qué pasa? Que a veces esto nos da la impresión de que el conservatorio solo formamos a futuros concertistas o futuros profesores, ¿no? Que es la queja general que hay, ¿no? Y el problema no es ese, es que lo normal es que tengamos esta formación basada en el tronco, ¿no? Incluido también en los estudios superiores, veréis que el instrumento no se deja, es el tronco siempre. Pero el problema está cuando no se trabajan los otros itinerarios, no se ofrecen, no se enseñan, no se informan, ¿no? Todo lo que hay. Hay esperanza en el nuevo decreto que va a haber ahora en la Consejería Valenciana, que sí que va a haber dentro de las optativas más itinerarios, enfocados a eso, abrir más caminos y con más formación para que sepan discernir o enriquecerse los alumnos, ¿no? A la hora de definir su futuro profesional si quieren seguir dentro del mundo de la música. Entonces, esto es importante e interesante. Yo recomiendo que este trabajo del tronco, que es el instrumento, sea siempre lo más exigente y del nivel más alto posible, porque va a condicionar después también la rama en la que tú escojas, ¿no? De ese tronco salen las ramas de la composición, sonología, producción, improvisación, las ramas más pedagogía o enseñanza, ¿no? Las ramas más importantes, dirección también y a partir de ahí también hay subramas, ¿no? Subramas. Pero lo vemos a través de los músicos que vemos la trayectoria que tiene. Este gran director, bueno, es que este gran director fue primero un gran pianista, un gran trombonista, un gran no sé cuántos, ¿no? Este compositor es que domina muy bien la guitarra, o sea, es que lo pones a tocar y toca también muy bien. O sea, que estamos relacionados el nivel de profundización que tengamos en las partituras, en la música y en nuestro instrumento, para que luego el resto de ramas a las que nos queramos dedicar, pues también tenga un buen nivel de profundización, ¿no? Eso es, creo que se ve. Y luego se interrelaciona. Lo importante también es que luego podemos escoger incluso varias ramas, ¿no? Luego voy a dar algunos ejemplos y algunos casos. Pero podemos escoger, también hay muchos casos de personas que son concertistas, pero que se dedican a la enseñanza o se dedican también a componer o a investigar o a etcétera, etcétera, ¿no? Y todo se relaciona. Son caminos, ¿cómo diría yo? Convergentes, ¿no? Porque parece que cuando vamos a subir, ascendemos y entramos al conservatorio superior, ya nos obligan a escoger entre pedagogía o concertismo, ¿no? O interpretación, dicen, o interpretación. O bien el que quiera hacer composición, como si fueran todos ramas muy separadas, ¿no? Pero si es que están tan entrelazadas que el que quiera ser un buen profesor, tiene que ser un buen intérprete. Que quiera ser un buen compositor, tiene que ser también un buen profesor porque va a dar clase y también un buen intérprete porque también tiene que saber bien cómo dominar ese y otros muchos instrumentos también, ¿no? Entonces, yo cuidaría mucho primero el instrumento y también después otras áreas, ¿no? En la medida que podamos, ¿no? Porque todo se va a potenciar entre sí y se va a ir creciendo exponencialmente. Bueno, quería deciros unas palabras sobre psicología y música, pero muy pocas, la verdad, porque hay muy pocas salidas profesionales ahora mismo aquí en España en cuanto a psicología y música. Sí que hay un interés creciente de hace unos años. Los países pioneros en estudiar la psicología de la música han sido los anglosajones, los de habla anglosajona en Estados Unidos y en Inglaterra, donde incluso hay una universidad con una facultad que se estudia psicología de la música. Y han salido muchos estudios e investigaciones al respecto, pero dentro de ese ámbito. Y hay países como Inglaterra donde sí que se tienen en cuenta los estudios que han salido, las encuestas, investigaciones, ¿no? Y lo tienen en cuenta a la hora de hacer sus decretos, su normativa, ¿no? Estos estudios sobre los beneficios que tiene la música, sobre yo que sé, una serie de cosas, ¿no? En España, pues no. En España, pues no. Es todavía una cosa un poco anecdótica y, bueno, no tiene peso. Sí que está un poco relacionado, por supuesto, con eso la rama de la musicoterapia. Y ahí sí que, por ejemplo, en la musicoterapia, pues tampoco hace falta tener un nivel excelente de instrumentos. Eso también es verdad. Hay algunas ramas que no, por supuesto. Pero bueno, en otras muchas sí. Sí que es verdad que a partir de la psicología de la música tenemos, y gracias a eso, pues investigaciones importantes sobre que están saliendo cada vez más y muchas tesis doctorales están saliendo también en España sobre el control de la sociedad escénica, los beneficios del aprendizaje de un instrumento, la motivación para aprender y dominar un instrumento y todo eso, ¿vale? Pero ahora donde quiero hacer más cicapie es la pedagogía musical, la salida de pedagogía musical, que es una de las más frecuentes, ¿no? ¿Cuántos músicos empiezan por pura necesidad a dar clase? Ya desde casa ya se puede dar clase si queremos, pero si no, no es escuela de música. Es lo más asequible para ganar un dinerillo. Parece que es lo más, aparentemente, más fácil, ¿no? Porque si queremos investigar, está claro que tenemos que formarnos. Si queremos componer, también tenemos que estudiar mucho. Si queremos dirigir, también. Pero si queremos dar clase, parece que no. Sabemos un instrumento y ya podemos dar clase y sabemos dar clase. Sin embargo, esto no es así. No es así. Es preciso tener una formación específica de cómo enseñar música. Desde los más pequeños del jardín musical de cuatro, cinco o seis años hasta los más mayores. Es imprescindible. Y donde no hay un buen profesor, no puede haber un buen músico. Y no puede haber un buen músico que estudie y aprenda feliz, que evolucione en la medida de sus posibilidades. Por tanto, es un área en la que hay más, en la que hay más instrucismo, quizá, dentro del mundo de la música, ¿no? Y donde la ignorancia es más atrevida. Vemos muchos casos alrededor. Os cito, por ejemplo, en una reciente entrevista, Noelia Rodiles, que es una pianista española, nos cuenta cómo comenzó en el mundo de la música. Dice, la interpretación comenzó más como una diversión, como una afición y tuve la inmensa fortuna de tener a muy buenos profesores que, especialmente en los primeros años, hicieron que la música representase para mí algo muy bonito. Supieron inculcarme ese amor por ella que considero fundamental en los inicios de la educación en cualquier centro de enseñanza. Entonces, ¿qué hay que aprender? Pues mirad, cuando estábamos redactando ahora el decreto para la nueva asignatura de pedagogía musical, para los estudios profesionales, pues estábamos un poco desbordados la cantidad de contenidos y objetivos que nos salían y que queríamos que los alumnos conocieran. Nos costó mucho podar y quedarnos con cosas esenciales, y aún así hay bastante cantidad de cosas. Sin embargo, han pasado los años hasta ahora sin que nadie, terminando los estudios profesionales, supiera una palabra de pedagogía, ni de didáctica. Y aún en los estudios superiores es un poco cuestionable la pedagogía que se enseña, la verdad. Dependerá mucho del centro, pero muchas veces también la asignatura de pedagogía es algo muy teórico y luego a la hora de dar clase de instrumento o de lenguaje o de música o lo que sea, pues se queda años luz de lo que podría y debería ser. Entonces, es una llamada que nos tomemos muy en serio esta profesión, que no es una salida profesional ni mucho menos menor que otras, que tiene una gran responsabilidad y con un gran potencial que nos permite desarrollar también otras áreas. El profesor puede y debe seguir tocando, investigando, aprendiendo un nuevo repertorio. Puede desarrollar también aspectos más psicológicos enfocados a sus alumnos. Puede seguir, bueno, pues aprendiendo, haciendo música de cámara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y saber que cuanto más pequeño es el alumno, más herramientas psicopedagógicas tiene que tener el profesor, mucho más que las musicales. Cuanto más pequeño es el alumno. Y conforme va creciendo, y hablamos de alumnos ya de adolescencia, de enseñanza profesional y enseñanza superior, sigue siendo importante tener ideas de psicopedagogía, pero ahí es evidentemente mucho más importante también ya tener dominio técnico, musical, etcétera, de nuestro instrumento, ¿no? En fin, con respecto a la salida de la pedagogía, pues que quería transmitiros todo eso. Luego quiero contaros pues tres perfiles que he visto también recientemente en unas entrevistas, lo cual recomiendo, ¿no? Leer entrevistas también a músicos que ahora hay muchos en la web, en papel, etcétera. Y eso también nos inspira mucho, ¿no? Porque nos habla mucho de los músicos, la trayectoria que han tenido, cada músico, la formación que han tenido, las aspiraciones, los objetivos. Y poneros, también quería contaros el caso, por ejemplo, de Albéniz, que muchas veces tenemos nuestra mirada en un objetivo, nuestra ilusión, es que yo, por ejemplo, Albéniz, su ilusión era ser compositor de ópera, quería ser un reconocido compositor de ópera, porque para él era Wagner y todo esto era lo que más admiraba él. Bueno, pues las óperas, las pocas óperas que hizo fueron un fracaso, pero sin embargo, entonces él se refugiaba, digamos, en componer para el piano y bueno, pues también, entonces, donde él mostró su genialidad y donde él ha pasado la posteridad es en las obras para el piano, para nosotros no es para nada menor Albéniz, ¿verdad? Sin embargo, su objetivo para él era un poco fracasado en cuanto a que su objetivo era el de la, el componer para ópera. Y también hay otros casos así, ¿no? Por ejemplo, aquí hay el caso de una chica que se llama Lorena Jiménez, que tiene, pues, consiguió crear un perfil único, que esto también es importante, ¿no? Que sepamos crearnos un perfil personal y único, ¿no? A base de las cosas que nos atraen y que se nos dan bien y a base de formarnos de aquí y de allá, ¿no? Por ejemplo, esta chica es PR, que es responsable de prensa, de músicos, ensembles, orquestas, etc. O sea, es una profesión que también aquí en España conocemos como agente, asistente o manager, ¿no? Ella comenzó estudiando el violín y llegaba a tocar bastante bien el violín porque hizo una gira, incluso hizo gira con orquesta de música de cámara y con ella hizo gira nacional, internacional, hicieron grabaciones, etc. Todo esto, por eso digo que toda la trayectoria que ha tenido ha ido sumando y ha ido conformando el perfil que tiene, único y especial. Después estudió Historia, Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo. Y su meta, después de eso, su meta era dedicarse a la investigación musicológica. Pero se enteró de que, como sabía también idiomas, estaba aprendiendo varios idiomas, de que podía acceder a una beca en una prestigiosa universidad alemana. Entonces, la beca era para estudiar, pues eso, lo de, es que es una palabra en alemán, pero algo así como ser agente musical, relaciones públicas, relaciones de prensa y todo eso. Bueno, y entonces eso ahí se lo toman en otros países europeos, se lo toman muy en serio. Eso también es una carencia que hay en España, pero es una figura imprescindible, dice ella, muy reconocida dentro de la industria de la música clásica. O sea que, pero eso es un campo que se va a abrir aquí también en España, creo yo, entiendo, ¿no? Por la globalización, pues ya... Entonces descubrió este otro mundo que le apasionaba, ¿no? Y su bagaje de ser políglota y de haber tocado el violín y haber hecho grabaciones y de tal, pues le hace muy valiosa a la hora de trabajar con los músicos a los que ella hace de agente, ¿no? Otra en la que acabo de nombrar antes, Noelia Rodiles, por ejemplo, nos habla de la conexión tan importante que hay entre ser intérprete, concertista y ser docente, ¿no? Dice que está comprometida, bueno, ella está comprometida con la difusión de la música contemporánea a la vez que trabaja el repertorio más histórico y nos dice que hace ya bastante tiempo que combino mi dedicación como intérprete con la docencia y creo que representan dos mundos totalmente conectados en los que uno le aporta mucho al otro, incluso mutuamente en ambas direcciones recíprocas. Y bueno, lo quiero dejar aquí porque tenemos más compañeros que tienen muchas cosas que contarnos